Hola familia hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo y me han estado preguntando por Instagram. Yo puse en Instagram que me hicieran preguntas y me estuvieron diciendo que hiciera como el resto del día y como me desenvuelvo en lo que es la alimentación. Porque también me estaban diciendo que yo llevo una vida que no lleva otro cubano. Pues déjeme aclararle que la misma vida que llevo yo lo llevan los demás. Es decir, miren, nosotros aquí comemos un poquito mejor gracias a que mi mamá cada vez que puede me pone dinero a la tarjeta de MLC y con eso yo puedo ir a comprar a lo que son en las tiendas MLC y que lo que siempre sacan ahí es picadillo o pollo. No hay más opción. Y entonces es por eso. Y el pescado, los pescados que ellos saquen en pantalla familia es que Lazarito se va a pescar con su primo porque ellos practican la pesca y entonces eso es, por eso ven el nivel, otro nivel de vida. Aparte que Lazarito, mi esposo, pues si no lo conocen, si eres nuevo, te invito también que te suscribas. Ahora, él trabaja muchísimo y mi guñado también nos ayuda y nos podemos dar un poquito de mejor de vida. Pero déjenme decirle que aquí todos pasamos trabajo en este país. Bueno, entonces, vamos a lo que venimos. Hoy, en este momento, son las 10 de la mañana, así que voy a desayunar, les voy a enseñar lo que voy a desayunar. No tengo hambre, pero tengo que comer algo porque saben que aún le doy la teta a Malena, el seno, disculpe, el seno a Malena. Pero entonces, proceso del desayuno, también ya estoy haciendo el almuerzo porque aquí es así. Desayuna, piensa en almuerzo, almuerzo piensa en la comida. Así que, nada, los invito a que se queden aquí y les voy a enseñar todo lo que voy haciendo en el día. Voy a hacer un poquito de vlog y de lo que como en el día para que el video no sea tan monótono. Bueno, primero que nada, déjenme enseñarles cómo está mi cocina el día de hoy. Yo, por supuesto, voy a fregar todo esto porque la suegra aún no se ha levantado de la cama. Ella está aún acostada. Y a mí el reguero, como ya saben, no me gusta y para cocinar no voy a estar así con esa cocina. Miren, por aquí ya tengo preparado lo que es el sofrito porque voy a hacer lo que es un arroz amarillo. Y aquí puse cebolla, ajo, ají y así. Y por acá tenemos a la hermosa Malena. La tengo jugando con esto porque ella no se está quieta un segundo y quiere estar arriba de su mamá y no puede ser. Miren, estas galletas nos las dieron a nosotros en un módulo en la bodega. Entonces yo voy a estar desayunando esto con aceite porque a mí no me gusta la mayonesa casera ni la de shopping. Y esto es lo que voy a desayunar yo. Y esto me dice, a ti te criaron a base de aceite y sal con pan cuando era chiquita. Señores, a mí no me gusta la mayonesa casera, no me gusta el olor que desprende, no me gusta el sabor, no me gusta para nada, se los aseguro. Entonces yo, como no tenemos jamón, no tenemos queso, no tenemos nada de eso en estos momentos, voy a comer las galletas con aceite y un vasito de yogur. Así que les voy a enseñar mi bebaradío de mi desayunar. Siempre, cuando voy a desayunar, si no es Mauro, es Malena los que me interrumpen, pero bueno. Y ella tiene sueñito porque ella se despertó temprano, desayunó, hizo sus necesidades. Porque yo, nada más que ella desayuna, yo la pongo de lorinar y ella enseguida. Así que voy a comer mis galletitas aquí con ella, acompañada de este duro, duro, duro. Mauro está viendo miñajito y entonces aprovecha y nos hace que venga a Mauro también y tenga que atender a Mauro y el desayuno no me va a caer bien. No, no, no. Vamos a cantar el pollito. El pollito de la vecina, muerto lo llevan para la cocina. ¡Ay, qué lindo! Voy a tomarme un poquito de yogur. Miren, este, no les voy a mentir, este es el yogur que dejó Malena ahora en el desayuno. Pero como les confesé, no tengo ningún tipo de hambre. Entonces voy a tomarme este poquito de yogur porque ya es bastante tarde. Para luego... Ella sabe que ese es su vaso. Mamá, que estoy tomando en mi vaso, mamá, estoy feo. Para luego voy a poner lo que es el almuerzo y lo voy a estar explicando. Que es lo que le voy a echar al arroz amarillo. Esta dormidita. Le voy a estar enseñando lo que voy a echar al arroz amarillo. Y pues nada, a ver, termina de desayunar. Y nos vemos en breve. Sí nos quedó la cocina después de fregada. Miren qué recogida, qué limpiecita todo. Y como ya saben, lo desayuno a hacer lo que es el almuesito. Como ya lo había enseñado, aquí tengo lo que es el sofrito. Y esto es lo que lo voy a estar echando al arroz amarillo. ¡Eh, maurita! ¿Vas a tomar la compotica esta? Voy. Bueno, entonces, como lo estaba diciendo. Avichuela, col y zanahoria. Así que será un arroz vegetariano. Lo que estaremos haciendo el día de hoy. Bueno, miren el color que va tomando ese arroz. Así que ya voy a estar echándole lo que es el agua y el tono, el poquito de sal. Le estuve echando, a ver, voy a ir a colorcito sazón goya de este paquetico. Y pues nada, a esperar a que esté el arroz. Por aquí ya Mariana se despertó. ¡Ay! Bueno, les quería decir que ustedes saben como que por la necesidad que hay aquí en mi país, almorzamos normalmente huevo, salchicha o mortavella. El que la puede tener, por supuesto. Pero yo quiero enseñarles. Déjenme lo acomodo por aquí un momento. Como saben, aquí la necesidad es muchísima. Y el cubano siempre almuerza con huevo. Huevo frito, tortillas, revueltillo, lo que sea. O hay otro que más que puede almorzar con salchicha, que es el perro caliente, o mortavella o alguna otra cosa. En nuestro caso hoy vamos a ensayunar, vamos a, disculpen, vamos a almorzar con huevo. Y yo voy a estar comiéndome una lasca de mortavella hecha en casa. Que es esta de aquí. ¡Ay, Mariana! Mira, no. Mira, es esta de aquí. Y está muy buena, le hicieron de carne de cerdo. Ese pedazo gustó como 700 pesos, creo, no sé bien, no me recuerdo bien. Y, escucha mi mamá, pero con su tren. Bueno, eso es lo que voy a estar haciendo. Friendo, mami, ese pedacito de ella. Y a nosotros le voy a hacer lo que es el huevo, huevito frito que es. Esto es huevo criollo, de las gallinas de nosotros, gracias a Dios. Tenemos gallinas en el patio. Y nos dan los huevos, porque un cartón de huevo aquí cuesta como 400 o 700 pesos. Está por ahí. Así que, miren, cómo quedó ese arroz. Y la mortadilla frita, a mí sí me gusta bien frita. Porque si no, no me la puedo comer. Y entonces pelé un papinito, que gracias a Dios teníamos una ensaladita. Pero miren, díganme si no se ve delicioso ese arroz. Esto se ve riquísimo, señoras. Así que, buen provecho para todo el que esté comiendo en este preciso momento. Bueno, ya pasó muchísimo tiempo después del almuerzo. Me comí ya el almuerzo, tenía un nombre terrible, ya son las 3 de la tarde. Y vamos a merendar. Miren, por ahí está Mauro, que él está castigado por portarse mal y hacer cosas que no debe hacer. Y entonces vamos a estar merendando, ya la está merendando. Que pudimos comprar un poquito de helado. Y entonces vamos a estar merendando lo que es heladito de vainilla. Y ahora también voy a darle a Malena. Pero aquí tengo Malena que ya está cambiadita de ropa. Que se ensució muchísimo. Amor santo, donde lo puse un babero de vagancia. Y aquí la tengo a ella, yo a mí jugando ahora con este muñeco. Pero lo que ella quiere es tirar el muñeco para el piso. Para que se lo recoja y estar en eso. ¡No! ¡No! Y ahí está ella, esperando su merendita. Y por allí, como lo había enseñado, Mauro, que está en cuero uso. Miren, por aquí está el heladito. Que todo eso no es para ella, por supuesto. Yo voy a tomar también de ahí. Y nada, provecho. Ustedes saben bien que a mí helado no me gusta. Pero bueno. Este puede ser uno. De los que más así pudiera yo tomar. Porque también, miren. No es que el helado no me... No es que yo diga, oh no, el helado no tomo. Pero el helado que me gusta, que me gusta. Es mango, guayaba. También puede ser vainilla. Largo. Y el otro, lo que está en España. Y el otro, que me gusta muchísimo, muchísimo. Es el Oreo. Pero aquí ese helado no lo hay. El Oreo. Aquí que sí hay, ese es uno. Que ahora no sé cómo se llama. Que es el... Es el dulce leche. Sí, el de dulce leche. Y el otro es como con galletitas. A mí me gusta así que esté liado con galletas o algo así. ¿Cuál? ¿Cuál? Malena está jugada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso está jugada de cocina? No. Pues esto. ¿A ti? Vamos, yo ya he merendando. Pero ella ahora lo está ganando. Ven, Malena. Malena está para todo. Para todo. No sé. ¿Eh? No sé. ¿Eh? No sé. ¿Qué? Vamos, yo ya he mirado. Vamos, yo ya he mirado. Vamos, yo ya he mirado. Ya estamos en la parte de la comida. Y Lazarito ha habido pescar. Y nos traje estos pescados súper frescos. Ya los agobé. Entonces lo voy a estar haciendo en lo que es la fritera a vapor. Vamos a ver cómo sale. Nunca lo he hecho ahí. Pero bueno, hay que probar. Por acá ya tenemos el arroz blanco. Y unos frijoles negros. Que está mi suegra preparándolos. Ya están blanditos. Los puso desde temprano. Y aquí está ya el sofrito. Para hacerlo. Así que seguimos en este procedimiento. Por aquí ya está la comida. Que es el arroz, los frijoles, como lo había enseñado. Pescado frito. Lo iba a hacer asado, pero no me gustó. Cuando lo hice aquí, hice uno. Lo probé. Pero no me gustó cómo quedó. Entonces lo hicimos frito. Y por aquí la ensalada de pepino, tomates y ají. Y así está todo. Voy a estar despidiendo ya. Voy a comer ahora. Y les voy a mandar un gran beso. Y muchísimas gracias por estar por aquí apoyándome. De verdad que sí. Y pues nada. Yo complaciendo a la preciosa que me estuvo escribiendo por privado por Instagram. Que si no me sigues por Instagram, te invito a que me sigas por Instagram. Estoy que miro para aquí, que miro para acá. La cámara está aquí. Y yo me miro por acá para verme cuando hablo. Pero bueno. No me hagan tanto caso cuando miro los ojos para aquí y para allá. Y pues nada familia. Muchísimas gracias por estar por acá. Les pido que me den like, que me compartan por favor. Para ver si la familia crece un poco más. Nada. Les mando un gran beso. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos.